Hola de nuevo, nos encontramos en las instalaciones de la Biblioteca de las Faculteses Sociales y Políticas. En estos momentos contamos con la presencia de la Maestra Miriam Libiera Hernández Alcántar, la cual es una maestra que elabora de tiempo completo en las Facultades Sociales y Políticas. Maestra, nos podría decir por favor, cuál es su formación académica y qué hace en la terrestre a su cargo, así como qué otra responsabilidad usted desempeña en nuestra Facultad. Soy economista, la licenciatura la hice en Economía, Maestría y Doctorado fue en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Baja California. Las asignaturas que actualmente estoy impartiendo son Macroeconomía 2 y Econometría 3 a los alumnos de sexto y octavo semestre correspondientemente. Así también tengo a mi cargo la coordinación de la actualización y flexibilización curricular. De esas asignaturas, Maestra, que nos acaba de mencionar, ¿cuál es el contenido que usted transmite a los alumnos? En la asignatura de Macroeconomía 2 vemos temas actuales, bueno, vemos temas sobre inflación, variables agregados económicos como son la inflación, tipos de cambio, todo esto tiene que ver con la relevancia de la economía abierta o la importancia de tener una economía abierta. Por eso vemos principalmente el tipo de cambio, qué papel juega en estas variables macroeconómicas. Así también tengo la asignatura de Econometría 3. En ella vemos series de tiempo. Esta asignatura es muy importante para el economista, ya que les permite tener herramientas útiles para el diseño de modelos econométricos. En ella vemos lo que son los modelos autoregresivos, qué es un modelo autoregresivo, qué son los modelos de medias móviles. Así también vemos lo que son modelos univariados. Empezamos con esto para después ver los modelos multivariados. Y esto nos va a permitir hacer pronósticos. Maestra, ¿cuál es el objetivo que busca con ese tipo de conocimientos en el estudiante de economía? Los conocimientos o la finalidad de estas asignaturas es que el alumno tenga esa capacidad de evaluar, de analizar, evaluar y concretar una problemática socioeconómica que pueda existir tanto a nivel local como nacional y que sea capaz de dar respuesta a esa problemática mediante este diseño de modelos econométricos. Puede ser una o bien mediante el conocimiento de las variables macroeconómicas que están afectando a la economía de nuestro país. ¿Cuáles son estas variables? Variables como la inflación, que ya lo mencionaba al principio, variables como la inversión, variables inflación, tipo de cambio, lo que es el consumo, qué pasa con el consumo en México, porque a veces es menor, porque a veces es mayor, qué pasa con la relación que existe entre el producto interno bruto y lo que es la inversión y a su vez la inflación. Este tipo o este conocimiento que tenga el alumno, el dominio le permitirá poder ubicarse en el sector laboral para elaborar o apoyar a los diseñadores de política económica y con esto mejorar el nivel de la economía en su región o en el mismo país. Así también el alumno, bueno, el estudiante ya cuando egrese va a tener todo un cúmulo de conocimientos que podrá desarrollar y ponerlos en práctica, que le permitirán ser un mejor profesionista y a su vez ser un mejor ser humano. También lo que vemos en las, por ejemplo, lo que vemos en la carga de macroeconomía son variables reales. Estamos tratando datos reales que los encuentran en páginas especializadas, en revistas especializadas. Son datos, por ejemplo, los datos de economía, algunos se encuentran en el Banco de Información Económica, algunos otros se encuentran en el INEGI, en el Instituto de Estadísticas. Todos estos datos los estamos viendo directamente con el alumno que se está relacionando ya con lo que es la economía tal cual de su país. Estos datos los relacionamos también en lo que es la carga de econometría, o sea, hacemos una serie de modelos que nos permiten explicar cuál es la relación de uno y otro. Por ejemplo, ¿de qué depende el consumo? El consumo depende del ingreso menos los impuestos principalmente, y otras variables que podríamos ir agregando. Todos estos conocimientos son transmitidos al alumno para que entienda el comportamiento de la economía. Maestra, por último, ¿pudiera señalarlos cómo aplica el alumno estos conocimientos en el campo laboral? Claro que sí. Los conocimientos o la finalidad de estas asignaturas es que el alumno tenga esa capacidad de evaluar, de analizar, evaluar y concretar una problemática socioeconómica que pueda existir tanto a nivel local como nacional y que sea capaz de dar respuesta a esa problemática mediante este diseño de modelos econométricos, puede ser una, o bien, mediante el conocimiento de las variables macroeconómicas que están afectando a la economía de nuestro país. ¿Cuáles son estas variables? Variables como la inflación, que ya lo mencionaba al principio, variables como la inversión, variables de inflación, tipo de cambio, lo que es el consumo, qué pasa con el consumo en México, porque a veces es menor, porque a veces es mayor, qué pasa con la relación que existe entre el Producto Interno Bruto y lo que es la inversión, y a su vez la inflación. Este tipo o este conocimiento que tenga el alumno, el dominio le permitirá poder ubicarse en el sector laboral para elaborar o apoyar a los diseñadores de política económica y con esto mejorar el nivel de la economía en su región o en el mismo país. Así también el alumno, bueno, el estudiante ya cuando egrese va a tener este todo un cúmulo de conocimientos que podrá desarrollar y ponerlos en práctica que le permitirán ser un mejor profesionista y a su vez ser un mejor ser humano. También lo que vemos en las, por ejemplo, lo que vemos en la carga de macroeconomía, son variables reales, estamos tratando datos reales que los encuentran en páginas especializadas, en revistas especializadas, son datos, por ejemplo, los datos de economía, algunos se encuentran en el Banco de Información Económica, algunos otros se encuentran en el INEGI, en el Instituto de Estadísticas. Todos estos datos los estamos viendo directamente con el alumno que se está relacionando ya con lo que es la economía tal cual de su país. Estos datos los relacionamos también en lo que es la carga de econometría, o sea, hacemos una serie de modelos que nos permiten explicar cuál es la relación de uno y otro. Por ejemplo, ¿de qué depende el consumo? El consumo depende del ingreso menos los impuestos principalmente y otras variables que podríamos ir agregando. Todos estos conocimientos son transmitidos al alumno para que entienda el comportamiento de la economía. Muchas gracias maestra por todos estos datos, es muy importante para nuestros telespectadores y estas nuevas personas que van a entrar a la facultad saber en qué consiste la carrera de economía y que vean que tienen personas con las cuales pueden apoyarse y conocer más al respecto de estos temas. Muchas gracias maestra. ¡Gracias!